Hola, hola pequeños. Hoy trabajaremos con técnicas artísticas. Pongan mucha atención. Estos son los materiales que necesitaremos. Bien, chiquillos, para comenzar a hacer esta actividad necesitamos primero que todo nuestros palitos de helado. Entonces, vamos a separar 10 palitos de helado y los vamos a juntar y los vamos a pegar con nuestra cinta adhesiva. De la siguiente manera. Entonces, comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El resto de los palitos los dejamos a un lado. Los voy a poner de manera horizontal, es decir, acostaditos y los voy a pegar con nuestra cinta adhesiva. Así, saco un trozo de cinta y lo voy a pegar. La idea es que todos los palitos estén en la misma distancia. Entonces, comienzo y pego. Una vez que los tengamos todos listos, pegados con la cinta adhesiva, así tal como se muestra acá, tal como lo veo yo aquí, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mis palitos, lo puedo poner así o lo puedo poner así. Y voy a trabajar con mi mezclador. Si no tengo mezclador, puedo utilizar un plato plástico de cartón o cualquier plato que tenga yo a mano. Voy a también utilizar las témperas, los colores que ustedes elijan. Voy a utilizar los pinceles o puedo utilizar solamente los deditos. Entonces, además de eso, voy a incorporar las hojitas que fui a buscar. Estas hojitas. La tía Karie, en este momento, está utilizando dos hojitas. Entonces, voy a verter un poquito de témpera en el plato. Me ayudó con el pincel. Solo un poquito. El color es el que ustedes elijan. Y voy a tomar una de las hojas. Voy a pintar la parte de atrás. La voy a apoyar. La voy a apoyar bien, marcándola bien en el plato para que se estampes a hojas. Me va a quedar con pintura. La voy a repasar con el pincel. Y miren lo que vamos a hacer a continuación. Voy a tomar la hojita que tengo yo acá. Y la voy a estampar en mis palitos de madera. La voy a dejar ahí un ratito para que se marque bien, bien marcada la hojita. Y luego la voy a retirar. Lo puedo hacer también con la otra hojita. Voy a elegir otro color. Otro color de témpera. Voy a sacar un poco de témpera. Lo voy a poner en mi plato. Esparciéndolo bien. Voy a tomar la hoja. Esta aquí es un poco más grande. Y la voy a aplastar con la témpera. La voy a aplastar lo que más pueda. Cuando ya la tenga ya lista pintada. La voy a esparcir con el pincel lo que me queda. Bien cubierta la hojita en la parte de atrás. Y luego voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado de los palitos de madera. Los voy a aplastar con la hojita bien marcadito. Voy a dejar ahí un poquito la hojita pegada a los palitos. Y luego la retiro. Puedo hacerlo con distintas hojas y distintos materiales. Como por ejemplo palitos. Si quiero terminar que se seque lo voy a dejar que se seque. Y lo puedo pintar alrededor y lo puedo decorar como yo quiera. Esto también es parte del arte que nosotros vamos a estar haciendo. Espero que tú también lo puedas hacer. Nos vemos en la próxima actividad. Adiós.